Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo ni ningún directo. Empezamos con el vídeo. Hola a todos, hola a todas, estoy de vuelta. Sí, soy Slenderman, ya me conocéis muchos y muchas. Y bueno, estamos en Tower of Hell. Muchos me habéis pedido que juegue este juego porque me voy a desesperar bastante. Me van a entrar ganas de comerme a todo el mundo, de reventar el ordenador y de literalmente querer reventarme la cabeza contra el suelo. Así que vamos a ver y espero que no sea tan complicado como me habéis dicho. De momento yo soy una máquina y lo estoy haciendo perfecto. De momento, chicos y chicas, no quiero reventar nada. Espero. A ver, señores de rojo, apártese que quiero quedar el primero. Aquí dan robux y ganas y no sé lo que harán, pero lo que no quiero es perder contra esta gente. A ver, subimos por aquí. Aquí. Vale, hay que hacer lo mismo que la persona esta. Salta y gira. Confiamos en ti. Perfecto. Es que Slender tendrías que dedicar a esto. A ver, aquí. Subimos por esta. A ver si aquí se complica un poco más. Vale, no. Aquí hay que tirarse. Tírate. Tienes que llegar al otro lado. Vale, nos tiramos. De momento, bastante fácil. Me está gustando el juego. Habéis dicho que lo iba a odiar, pero... Vale. Esto ya no me gusta tanto, ¿eh? Esto ya no me gusta tanto. Esta es la buena, esta es la buena. Confiamos en... Me estoy calentando un poquito. Me estoy calentando. No quiero. No quiero cabrearme. A ver, quedan 5 minutos. Yo creo que me da tiempo. Tan solo... A ver, Slenderman. Solo es saltar. Madre mía. Es que no hay que sacarse ninguna carrera universitaria. Solo tienes que evitar estos... Slenderman. Sopla. Aguanta. Contente. No quiera reventar el ordenador. No quiera reventar el teclado. Vamos. Son solo saltos. 2000 años más tarde. Vale, lo admito. No puedo más. No sé cómo subir aquí. No sé. Parece. Yo creo que Slenderman. Era alto, pero no me deja. Lo siento, pero no. Y mirad todo lo que queda. Si es que quién me ha mandado a mí jugar a este juego. Creo que hay Tower of Hells más fáciles. Creo que vamos a probar y al menos no lo pasaremos. Pero os aviso que volveremos a Tower of Hell. Pero yo ya no quiero saber nada más de aquí. Lo siento. Pero no vuelvo más a Tower of Hell. A no ser que lo pidáis. Lo siento. Me voy. Me voy. Ya está. Bueno, pues ya estamos en otro juego. Esto es Clim Time. Me han dicho que es más fácil que Tower of Hell. Así que encima hay puntos de control. Gracias a Dios. Porque en Tower of Hell te caes en el décimo piso y tienes que empezar desde el principio. Y eso, la verdad es que no me hace mucha gracia. Así que vamos a ir subiendo tranquilamente. A ver, yo con queda entre los tres primeros me conformo. Pero si podemos ganar, mejor. Así que adelantamos aquí. Vale, vamos primeros. Vamos primeros, pero no te pongas nervioso. Slender requeran aún 19 pruebas más. Aquí hay muchas pruebas, pero como hay puntos de control, volvamos tranquilamente. Vale. Es la primera vez que juego esto. Así que con calma vamos subiendo. No quiero enfadarme. No queráis ver a Slender enfadado. Aquí yo soy buena gente. No estoy en ningún bosque. No estoy persiguiendo a niños. Así que quiero ser una buena persona. Y pues siendo una buena persona, las buenas personas no se cabrean ni rompen nada. Así que Slender, juega bien porque no quiero reventar mi ordenador. Porque es lo que uso para editar. Así que Slender, calma. Concéntrate y te lo pasarás. Yo creo que esta niña no sabe quién soy. Chica, soy Slender. Déjame adelantarte. O tendremos problemas. Vale. Así me gusta. Niños buenos que me hacen caso para que yo gane. Así, sí. Vamos Slender, que ya queda menos. Subimos por aquí. Subimos por aquí. Y vamos segundos. Pero fuera. Fuera. De aquí, fuera. Vamos a ver. Salta por aquí. Sentamos por allí. Y nos comemos una buena... Un buen tuño. Vamos Slender. Que has nacido para esto. Has nacido para dar saltos. Para ir a por niños. Para comerte niños. Para, no sé. Tienes que darlo. Tienes que dar más. Tienes que ganar esto. Yo confío. La gente confía. Suscriptores. Pueden un comentario ahora. Si confiáis ahora mismo en que ganamos. Vale. Si esto está más igualado. Laberinto. Laberinto. A ver. Volvemos. ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está la salida? Nos encontramos con la persona. Contigo no va. A por ti no voy. Vale. Y aquí está. Ahí está. Vale. Perfecto. A ver. Queda bastante. Queda bastante. Vamos los primeros. No hay que liarla. Esto es sencillo. Es dar saltos. Uno tras otro. No te compliques. Y ya está. Vale. Genial. Y no. Tienes tres neuronas. A ver. Tienes tres neuronas. ¿O qué? ¿O cómo es? Pienso. No sé. Un poco mejor, ¿no? A ver. Saltos. Esto lo hemos hecho antes. Saltos. Y ahora. Intenta no caerte, por favor. Vale. Perfecto. La persona me espera. Al menos tenemos a alguien que se espera. Es buena chica. Pero yo soy Slender, así que no tengo miramientos y quiero ganar a ti. No te voy a esperar. ¿Sabes? Soy Slender. Tienes que conocerme. De tiempo sí que vamos sobrados. Faltan casi 14 minutos y nos quedan 4 stages. 4 fases. Madre mía que esto se mueve. Madre mía. Cuidado con esta. Cuidado con esta que... Concentración. No podemos guiarla. Falta muy poco. A ver. Salta ahí. Vale. Saltamos. Ya. Va, va, va. Ahí hay que esperar el momento perfecto para dar el salto. Si no, mira que nos comemos lo que viene siendo un buen truño. Salta. Falta en 2. Vamos. Slender que no queda nada. Vale. Perfecto. Ahí. Y una. Uff. Pensaba que me caía. Pensaba que me caía en esa. En dificultad 1. Esta parece más sencilla. Aquí solo dar saltos. La gente confía en ti Slender. Tú eres de un juego de perseguir. De que la gente no coja las notas. Entonces, aquí hay que hacerlo el triple mejor. Esto no es nada comparado con lo que haces. Entonces, eres un que le basta y tienes que hacerte valer. Así que, vamos saliendo poco a poco. Madre mía que queda menos. Estamos ya oliendo otro laberinto. No me fastidies. No me fastidies porque el día antes hemos tenido suerte. Y este, ahora mismo, voy más perdido que nada. Voy más perdido que el día que me perdí buscando mi madre en el centro comercial. Nos ha costado lo nuestro, pero lo hemos conseguido. El objetivo está cumplido. Hemos pasado el laberinto. Madre mía que nos queda ya muy poco. Faltan dos. Y vamos los primeros. Madre mía que esto lo tenemos. Vamos Slender. Solo queda una. Madre mía. Vamos. Vamos. Tenemos cero nervios. Solo hay que saltar y no tocar lo que brilla. No tocar lo que brilla. Así es como te lo tienes que pagar Slender. Si no, no te lo pasas. Saltamos. Poco a poco. Así que hay algunos saltos que... Complicado, ¿eh? Nos han puesto. La última, justamente, va... Madre mía, pero es que estos cubos son más pequeños que los del Minecraft. Salta. Vale. Uff. Cuidado. Cuidado porque son muy pequeños. Son saltos. Vale. Estos cubos son un poco más grandes, pero... Paciencia. Paciencia. O reventamos el ordenador ahora mismo. Después de casi mil intentos y de casi romper el ordenador, ya estamos. Faltan tres saltos. Vamos Slender. Vamos que ya está. Por fin. Hora de fin. Ya estaría. Ya estaría. Ahí estamos. Y los primeros. Y los primeros. No te creo. No te creo que la primera vez que jugamos a Climdime y hemos conseguido pasar la puerta y ser los primeros. Espectacular. Ahí estamos. Eso se merece. Un aplauso. Y un buen like. Así que yo me despido por aquí. Espero que os haya gustado este vídeo. Que primero hemos ido a Tower of Hell, pero... No. No lo hemos podido. Pero bueno. Volveremos. Seguro que os guste este vídeo. Y volvemos a Tower of Hell. Suscribiros. Apoyad el contenido. Si queréis más vídeos como estos aquí en el canal porque va a haber mucho más contenido. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao, chao.